en el primer emprendamiento en esta esquina usted lo podrá ver en Televisa Deportes saludamos a los amigos de la cámara también saludos eso no les dije Jessica en menos de unos 4 segundos le puso los guantes él es Oscar de de Jesús de la Olla de dónde, de dónde de la Chitucana Oscar de Jesús de la Chitucana y David de Santo Domingo de Alparadas señoras y señores ¿cómo es que se hace? se le hace el brazo en estos momentos enfrentándose Oscar contra David ¡venga un aplauso bonito para esos hombres! en esta esquina y en otra esquina no hay ninguna esquina dale esas las indicaciones de Jessica una profesional en este deporte mis amables amigos nada de golpes bajos nada de suquearse o algo con el estilo si es que se gusta eso es que ya no se puede eso es esa parte el que gane le vamos a regalar un violín por ahí en el conjunto típico ahí está el del conjunto típico dale señoras y señores ¡venga un aplauso bonito! ahí ya está el cronómetro en ceros señoras y señores ahí tenemos a Oscar 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 le dan el primer golpe ahí quiere desquitarse y le da le devuelve por ahí ese tremendo golpe y eso se va con un tiempo macizo ahí está señoras y señores calentándose los ánimos ahí está señoras y señores otro más uno más el tiempo el cronómetro está activado el tiempo corre ahí ya está mis amables amigos ¡échen el aplauso! se valen las apuestas ahí tenemos ahí tenemos a Oscar de la Chicocana dale seguimos seguimos no ha culminado el primer round ahí tenemos a Oscar a Oscar y David se quiere ir le quiere dar y no le da y le quiere dar y solo es un pojoncito ahí lo tenemos mis amables amigos y la gente de ambiente que sabe del box ahí está echando las porras ahí está señoras y señores echándole todas las ganas del mundo ahí está y la porra de cada de cada deportista ahora le pueden mis amables amigos señoras y señores ahí está Oscar Oscar y David en estos momentos se dan con todo ahí está mis amables amigos el tiempo transcurre pero no se ha agotado el primer minuto la primera parte el primer round ahí está mis amables amigos ahí está David David te da con golpeteo Rafael ahí está señoras y señores David y Oscar David y Oscar en estos momentos ahí está cuidado Jessica porque hasta aquí te toca ya ha terminado el primer round primer round señoras y señores vengan el aplauso para ambos participantes en esta tarde se está poniendo bueno se pone bueno el ambiente se pone bueno el asunto y el médico dice que no hay problema aquí hay aquí hay aquí hay que le eche un porro a los chavos que le eche un porro a los chavos échenle porro muchachos a sus participantes los pelos se ponen de punta ahí tenemos Oscar Oscar y David en estos momentos intentando dar sus mejores golpes sus mejores esfuerzos ahí tenemos a este muchacho que viene con todo ahí está señoras y señores dándose con todo y hasta a mí me va a tocar ahí está señoras y señores este es el box ranchero en esta tarde maravillosa ya se empiezan a gustar los golpes señoras y señores estamos en el segundo round ahí lo tenemos Oscar y David David y Oscar en estos momentos haciendo una bonita finta con tal de que los golpes lleguen macizos por ahí ahí tenemos en estos momentos los ánimos están calientes en esta tarde maravillosa se está poniendo buenísimo vale ahí están ahí están los tremendos golpes oscar de la olla con Julio César Chávez es el ex box dice dale señoras y señores y los jinetes ya se están animando para entrarle al box ahí están mis amables amigos señoras y señores ahí está Oscar y David dándose con todo toda la adrenalina pura épale 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 ahí está ya está el segundo round segundo round segundo round culminamos el segundo round mis amables amigos ahí tenemos el box ranchero presente en esta plaza del señor de las peñas en la chicocana Ayutlaminje Oaxaca México ahí lo tenemos señoras y señores tercer round aquí se define quién es el triunfador de estos primeros contendientes tercer round señoras y señores el hombre de blanco que lleva por nombre Oscar el hombre de verde que lleva por nombre David de Santo Domingo Alvaradas ahí está señoras y señores ahí están los tremendos golpes de estos muchachos que le están entrando con todo ahí les están echando todas las ganancias del mundo y la gente está echando el ambiente la porra el ambiente ahí está señoras y señores tremendos golpes que se dan a estos hombres ahí está señoras y señores vamos en el centro ahí está y otros le gritan muévete como anoche ahí están los golpes señoras y señores David y Oscar dándose con todo ahí está dándose con todo sí señor ahí está mis amables amigos señor ahí está mis amables amigos ahí están los golpes sí señor ahí están los tremendos golpes ahí están mis amables amigos señoras y señores en esta tarde maravillosa la Chicocana Ayutlamique Oaxaca su mejor evento Jaripeo Boc Ranchero épale épale se culminó el tercero ahí está qué invitaciones tenemos ahora órale pues mis amables amigos para los que consideran que ganó Oscar venga el aplauso bonito para los que consideran que ganó David venga el aplauso bonito dale gracias muchacho dale ahí está eso así como debe ser es un deporte no pasa nada a veces así pasa en mi casa nos vamos una madriza con mi mujer y el otro día en la cama el consentimiento ya verá por primera vez no metí ni las manos ni en defensa propia evité la caída yo que anduve oyendo de un mundo de engaños vine a dar de lleno a lo peor de la vida